Hola, hola, ¿qué tal todos? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ok, déjenme unos par de minutos, por favor. Solo tengo que preparar, tengo que afinar el material, por favor. Es que como yo siempre acostumbro a cambiar un poco las cosas, cuando vuelvo a dar una clase cada día, a pesar de que he dado la clase en todos los periodos, siempre afino un poquito de cosas y hasta esto me dio chance. Entonces, déjenme un par de minutos y comenzamos con la clase ya pronto. Por mientras, ah, qué bueno que están todos, qué bueno. Estamos todos, están ustedes los 25 y yo, son los 26, estamos todos. Entonces, eso significa que no es necesario pasar lista. Vamos a ver, a no ser que haya alguien dos veces. Nadie entró del, ah, no, Michael, no, Michael está dos veces. No, ahí se volta alguien, hay que pasar lista. Sí, ok, hay que pasar lista. Entonces, ya comenzamos, comenzamos pronto, ya pronto. Gracias. 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 Ok, comencemos ya, entonces. Luego voy a pasar listo a mitad de la clase. Comencemos con el tema de hoy. Ok, ah, pero si no más recuerdo. Si no más recuerdo, teníamos unos ejercicios pendientes. Vamos a ver. Vamos a ver esto rapidito. Creo que dos minutos lo podemos hacer. Vamos a ver, déjeme, déjeme abrir la... Ok, resultado rapidito, entonces, comencemos. Vamos a ver quién, vamos a ver quién, voluntarios, voluntarios, voluntarios. Primer resultado, ojo lo que puedo decir de la imagen 1. Ok, adelante. El resultado es de el tamaño, el tamaño del pixel es de 1.2 milímetros de la primera imagen. 1.2 milímetros, así? Sí. Alto y ancho, ¿verdad? Excelente. El de la segunda es 1 milímetro, Lick. Segunda, 1 milímetro. Excelente. Tamaño, pixel. 1 milímetro. Listo. Imagen 3. La tercera, 0.75. Excelente. 0.75. Excelente. Listo. Recordándoles que cada valor, este es el alto y el ancho. Recuerden, alto y ancho es alto y ancho. Como sé, porque es la misma cantidad de píxeles en ambas. Miren, un milímetro, 320, 320, 384, 384 y 512, 512. O sea, que igual esta es la misma cantidad de píxeles, a lo alto y a lo ancho. Aunque una vez divida ya está bien. Listo. Pregunta. ¿Cuál imagen brindará una mejor resolución espacial y cuál una menor resolución espacial? La tercera. La tercera, la mejor. Y la menor, primera imagen. La primera tiene la menor resolución espacial. Ok. Mejor resolución espacial, listo. ¿Y la menor? La primera. La primera. Excelente. Menor resolución espacial. Exactamente. Y ahí está. Y ustedes pueden ver aquí el resultado. Si ustedes se fijan bien, entre las tres imágenes, la que tiene mejor definición es esta, la tercera. Y la menor es la primera, en efecto. Eso pasa. Eso pasa con el tamaño de píxeles. Listo. Repito. Vamos con el siguiente, entonces. Vamos ahora al siguiente. Tenemos dos casos aquí. Con el doctor ahora, recuerden que aquí había que hacer dos divisiones. Voluntarios. ¿Cuál es la primera? Para la primera imagen. La primera. La primera es 0.78. El ancho de píxeles es 0.78 milímetros y el ancho es de 1.56 milímetros. ¿0.78 alto y ancho? Y ancho 1.56 milímetros. ¿1.56? ¿Así? ¿Confirmamos? ¿Todos? Sí. Sí. Excelente. Para hacer una imagen. Excelente. Para hacer una imagen. 0.78. Ok. El alto, 0.78. Correcto. 0.78. ¿Y el ancho? 3.12. 3.12. 3.12. ¿Compiamos todos? 3.13. Porque redondea. Sí, se puede redondear. Sí, se puede redondear. Perfecto. No hay falla. Igual, está bien en ambos. No hay falla. Entonces, ok. ¿Cuál es la... ¿Cuál virtud tiene mejor resolución y una menor resolución espacial? La primera tiene mejor resolución espacial. ¿La primera? Ok. Excelente. Si vean bien, o sea, la primera tiene un pincel más chiquitito. Entonces, esta tiene mejor resolución espacial. Mejor resolución espacial. Mejor resolución espacial. Y la segunda tiene una menor resolución espacial. Perfecto. Listo. Menor resolución espacial. Excelente. Muy bien. Felicidades a todos. Vamos comenzando muy bien. Ok. Voy a borrar esto. Y, por cierto, algo sí viene para el examen. Algo sí viene. Solo que obviamente yo no voy a poner la imagen. Pero voy a poner los datos nada más. Y les voy a preguntar, ok. Inciso A, FOB de tanto y cantidad de píxeles de tanto. Inciso B, FOB de tanto y cantidad de píxeles de tanto. Inciso C, FOB de tanto y cantidad de píxeles de tanto. ¿Cuál tiene mejor resolución espacial? Entonces, ustedes tienen que ya identificar. Así como lo acaban de hacer ustedes ahorita. Solo que imagínense que aquí ya no está la imagen. Porque las imágenes nos ayudan mucho. Yo lo que quiero es que con el dato, ustedes ya tengan una idea de cuál va a tener mejor resolución espacial. Sin ver la imagen. Porque eso es lo que pasa. O sea, para que yo vea la imagen. O sea, para que yo pueda saber antes cómo va a salir la imagen. Yo tengo que saber muy bien los parámetros que estoy utilizando. Y luego ver el resultado. Listo. Vamos ahora con lo siguiente. Vamos a ver. Vamos ahora con otra definición que se llama resolución de contraste. Y la resolución de contraste, fíjense muy bien, es el grado de distinción con el que se logra apreciar los tejidos, sobre todo si las densidades son muy cercanas. Miren, yo sé que ese término es muy parecido a lo que es la resolución espacial, ¿verdad? Se parece en algo a la resolución espacial. Resolución de contraste es el grado de distinción con el que se logra diferenciar, apreciar la diferencia de tejidos, de diferentes densidades, sobre todo si las densidades de estos tejidos son muy cercanas. O sea, yo lo miro así como poco específico. O sea, si yo estuviera comenzando en esto y mirar esta definición, yo fácilmente la confundiría con resolución espacial. Pero entonces aquí viene la clave. Quiero que relacionemos la resolución de contraste la resolución de contraste con la falta de detalle en imagen debido a la escala de colores. Quiero que así lo relacionemos. Cuando se logran apreciar menores escalas de colores, eso va a significar una limitante para el detalle de la imagen. Oye, aquí me faltó detalle. ¿Por qué es muy buena definición? Porque así, con esto, yo lo distingo mejor de lo que es la resolución espacial. Porque la resolución espacial era la falta de detalle, pero debido a la borrosidad. Pero aquí, ahora mi falta de detalle va a venir debido a la falta de colores. Por ejemplo, tengo dos rarafías aquí de tórax. Y vean ustedes una y otra aquí. Pregunta, ¿para ustedes cuál se mira muchísimo mejor conformado? Por ejemplo, ¿dónde miran más marcados las costillas? En segunda. Sí, ajá, el esternón. ¿Dónde se mira mejor? ¿Dónde se mira más detallado? En la segunda. En la segunda, ¿verdad? En la segunda. Pero si se fijan bien, esto no es algo de borrosidad. Esto es porque de repente, aquí no se está observando la paleta de colores adecuada en los pulmones. Aquí mi paleta de colores se observa más como gris, y aquí mi paleta de colores se observa más como negro. Miren aquí, el aire que debe observarse como negro, no se observa negro, se observa gris. Entonces aquí, esa falta de detalle en mi imagen, no viene ocasionada por una borrosidad, sino que viene ocasionada debido a los colores. Y es aquí donde relacionamos la resolución de contraste. La resolución de contraste tiene ya más que ver con la cantidad de colores que yo estoy visualizando, que no por la borrosidad. O sea, la borrosidad, resolución espacial. Pero si es algo por colores, es mi resolución de contraste. Y entonces, comencemos aquí lo siguiente. Vamos a ver, voy a borrar esto. ¿Puedo borrar esto? Voy a borrar. Excelente. Y comencemos con la primera. Ok, miren aquí, otro ejemplo. Miren aquí. Entonces se mira muchísimo. Bueno, ambas se miran súper pesas. Pero ¿cuál se mira mejor que otra? La primera. La primera. La primera. La primera. Y si se ve bien, es un problema de colores. O sea, es un problema de colores, no de borrosidad. Aquí el problema son los colores. Por eso es que yo sé que aquí la razón es la resolución de contraste. Miren aquí. Miren aquí. ¿Cuál se mira mejor y cuál se mira peorcita? Bueno, bueno, mejor dicho. Ustedes ven aquí un patrón de manchas. Miren aquí. Enfoquémonos aquí. Esta sección del hígado. Aquí. Esa primera se mira mejor. ¿Dónde distinguen mejor las manchitas? ¿Dónde distinguen mejor las manchitas? En la primera. En la primera. En la primera. ¿En la segunda? Ok. Enor, ¿verdad? Sí, muy bien. Que por cierto, exactamente. Que por cierto está algo de ruido. Que créanme, el ruido tiene mucho que ver con la resolución de contraste. Y ya vamos a ir a eso más al latito. Vamos a ver, primeramente. ¿Qué factores va a afectar la resolución de contraste? Y el primer factor que podemos identificar es la cantidad de tonalidades grises que logro observarse en la imagen. Es el primer factor. El primer factor es esto. El primer factor es esto. Solo que aquí no es claro como primer factor. El primer factor que vamos a ver es la cantidad de tonalidades grises que logro observarse en la imagen. Y eso es lo primero que va a afectar. Si mi imagen no es capaz de reproducir una cantidad de grises aceptables, esa imagen no me va a estar sirviendo muy bien para el diagnóstico. Y de aquí les dejo dos. Ok. Yo sé que ambas se miran pésimas. Siendo realistas, ambas se miran pésimas. Y si usted le viene con este arreólogo, se va a enojar muchísimo. Ok. Le va a decir que esto no sirve. Está bien. Porque se mira que se tiene que enojar muchísimo, obviamente. Pero miren que por lo menos yo sé que aquí logro distinguir muchísimo mejor, por ejemplo. O sea, aquí logro ver muchísimo más marcadas las estructuras que aquí. Y aquí es un programa de colores. Pero aquí es porque resulta que esta imagen tiene una cantidad más limitada de colores. Más limitada a tonalidades de grises. Entonces, ese es el primer factor que puede llegar a afectar la resolución de contraste. La cantidad de tonalidades de grises, o sea, de colores, que logra observarse en la imagen. Ese es el primer factor que puede llegar a repercutir en la resolución de contraste. ¿Y de qué va a depender eso? ¿De qué va a depender esa cantidad de colores? Pues, primeramente, ok, primeramente, antes de continuar con eso, con la cantidad de colores, recuerden que estamos abordando con una imagen médica digital. Y que una imagen médica digital, y de hecho todas las imágenes digitales médicas, bueno, todas las imágenes que hemos trabajado hasta ahorita, se han fijado que es una conformación de colores grises, brancos y negros. Se han fijado en eso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, nunca se van a fijar que es una imagen a colores, a no ser que obviamente sea otro estudio más delante, por ejemplo, un estudio de mapa metabólico o de perfusión, pero esos son estudios más avanzados. Pero se han fijado, por lo menos que hasta ahorita, todas las rafías que ustedes han visto, todas son en blanco y negro, ¿verdad? Sí, ¿se han fijado en eso? Sí. Sí, correcto. Todas son en blanco y negro, y de hecho así es. De hecho, me han contado los radiologos que ellos les sirven más que sea en blanco y negro, que sea en colores, porque ellos logran percibir mejor las patologías cuando es de blanco y negro que cuando es una conformación de colores, así como a la vida real. Entonces, ok. Entonces, miren aquí que el asunto, que esos colores que ustedes ven aquí, no es nada más que diferentes tonalidades de blanco y negro. Así sencillamente. O sea, todo lo grises que ustedes logran ver aquí, por ejemplo, vaya, por ejemplo, el gris de aquí, el músculo de la mano, o por ejemplo, vaya, todos los grises que ustedes logran percibir son nada más que diferentes tonalidades de blanco y negro. Así, literalmente. Por ejemplo, los grises no es nada más que un color oscuro, pero más tenue. Eso es. Los grises son un color, o sea, un gris oscuro es un color negro, solo que más tenue. Y un color blanco no es nada más que un gris, solo que más, con una tonalidad más fuerte. Y eso es básicamente la imagen. Es una escala de paletas, es una escala de paletas de blanco y negro, solo que la tonalidad va a variar, va a variar su intensidad. Y entonces, fíjense que la imagen, la imagen que, por ejemplo, esta imagen que se está reproduciendo aquí, logra representar cerca de 16,384 tonalidades diferentes de blancos y negros y grises. Así, solo que ustedes no lo van a captar. Es mentira, es que ustedes van a captar esa diferencia. De hecho, máximo, de hecho, un dato bien interesante es que máximo el ojo humano puede captar 30 diferentes tonalidades de grises y de blancos y negros. Pero no puede captar más allá porque no está hecho. El ojo humano no está hecho para captar esta 16,384 tonalidades. Máximo, 30 tonalidades. Pero la computadora sí. Y eso ayuda muchísimo a la computadora para estar diferenciando automáticamente estructuras unas que otras. Lo cual es muy útil, por ejemplo, para el procesamiento de imágenes. Súper útil para el procesamiento de imágenes. Y para la inteligencia artificial. Que es cuando yo quiero que mi computadora pueda diagnosticar una patología sin necesidad de que ahí esté el médico reólogo. Pero eso es una otra parte. Ahora, viene ahora el tema que nos interesa y el tema que nos reúne aquí es la profundidad de píxel. Porque resulta que cada píxel, como ustedes lo ven aquí, cada píxel... ¿Sí? Pude regresar a la diapositiva. ¿Esta de aquí? ¿Esta de aquí? Ok. ¿Listo? ¿Me avisa para...? Ya, listo. Gracias. Excelente. Permítanme. Solo déjenme responder un mensaje. Listo. Entonces, continuemos. Vamos ahora a lo que es la profundidad de píxel. Ustedes pueden ver aquí una imagen con píxeles, ¿verdad? Es la misma imagen que les había mostrado en la clase anterior. Pero ustedes pueden ver que cada píxel tiene colores diferentes. Sí. Así ustedes... Y de hecho, eso es lo que pasa. Cada píxel va a tener colorcitos diferentes. Así sucede. El asunto es que esos coloresitos... Vean ustedes que va a variar de tonalidad. Va a variar. Va a variar. Pero... ¿Cómo le hace el píxel para representar ese color? ¿Cómo le hace? O sea... ¿Cómo es que ese píxel... De repente está diseñado para mostrar un color negro? Y ese mismo píxel de repente está diseñado para mostrar un color... Por ejemplo, amarillo. Un color blanco. Porque eso es lo que pasa con los píxeles. O sea, si ustedes abren una imagen en su monitor... Y luego cambian otra imagen... Ustedes van a ver que la misma región del monitor... Es capaz de representar diferentes colores. Y eso es básicamente lo que es la profundidad de píxel. Ahora, una explicación súper básica de lo que es la profundidad de píxel. La profundidad de píxel es esto. Básicamente, cada vez que yo quiero... Hacer que los píxeles representen una imagen... Tiene que haberse esta cantidad de información... Que almacenan esos píxeles para representar las diferentes gamas de colores. Porque el mismo píxel que aquí me logra representar un color negro... Ese mismo píxel tiene que ser capaz de representar un color... De representar un color blanco, un color amarillo, un color rojo, un color azul. Y entonces, eso es... Eso ahí viene precisamente lo que es la profundidad de píxel. Porque como cada píxel demanda representar colores... Se necesita que se almacene cierta cantidad de información en cada píxel. Ahora, la cantidad de información que nosotros guardamos... Nosotros utilizamos el bits... Para describir la cantidad de información que se almacena en la computadora. Es así como bits. Entonces, cuando abrimos de cantidad de información almacenada... Refirámonos a bits. Que es la cantidad con la cual describimos eso. Y para poder representar... Un color dentro de una grama de colores... Va a tener que almacenarse esta cantidad de información. Y a eso la vamos a llamar como profundidad de píxel. O sea que, básicamente, en términos súper simples... La profundidad de píxel es esto. Profundidad de píxel es esto. O sea, básicamente es esto. Que el píxel... Que el píxel... Almacene cierta cantidad de información. Cantidad de información. Para representar... Una cantidad de colores. Básicamente es eso. Eso es lo que es la profundidad de píxel. Entonces pasa. Que si mi píxel no almacena mucha información... La cantidad de colores que representa va a ser menor. Pero si mi píxel almacena mucha información... La cantidad que va a representar de colores va a ser mayor. Entonces vamos a poner... Si mi píxel almacena... La cantidad de colores... La cantidad de colores va a representar... La cantidad de colores va a representar... Una gran cantidad de colores. Una gran cantidad de gama de colores. Creo que la cantidad... Una gran cantidad... Gama de colores. Pero si mi píxel... No almacena mucha información... Si mi píxel... No almacena... Mucha información... No podrá representar... Una gran cantidad de gama de colores. Eso es lo que sucede. O sea... Si mi píxel viene... Y mi píxel no tiene... O sea... No lo... No lo deje con... Demasiada información... No puede representar... Esa cantidad de colores que... O sea... No puede representar una buena cantidad de colores. Pero por el contrario... Si mi píxel... Se le almacena suficiente información... Va a poder representar... Una buena cantidad de colores. Y eso es... Básicamente... Lo que es la profundidad de píxel. La cantidad de información... Que está almacenada en mi píxel... Para representar colores. Es eso. Vamos a ver unos ejemplos. Copiemos esto, por favor. Copiemos esto. Copiemos esto. Y me autorizan a borrarlo. ¿Lo puedo borrar? No. ¿Sí? No. No, legal. No. Excelente. Yo les pregunto... Porque sé que hay gente copiando. ¿Verdad? Y a veces... Se ve bien feo... Cuando el profesor avanza bien rápido. No hay chance de copiar. Listo. ¿Puedo avanzar? Sí. Ya. ¿Ya? ¿Todos? Sí. Excelente. Ok. Comencemos. Vamos ahora a lo siguiente. Entonces, miren. La manera en cómo se va a relacionar esta cantidad de información. O sea, la profundidad de píxel. Y la cantidad de tonales de grises que se va a representar en la imagen. O sea, la gama de colores va a ser de la siguiente manera. Mis tonales de grises. O sea, la cantidad de tonales de grises que se representan en la imagen. Va a ser igual a 2 elevado a la profundidad de píxel. Es eso. Vamos a ver ahora. Vamos a hacer un ejemplo claro. Solo que creo que aquí ya le estoy teniendo el spoiler. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver esto sin borrar. Miren aquí. Tengo tres imágenes aquí. Y si les fijan bien las tres imágenes. Es exactamente el mismo paciente. Misma reina atómica. Pero diferente cantidad de color observadas. Si ustedes se fijan bien aquí. La cantidad de colores que observan aquí. Es mucha más limitada que la cantidad de colores que observan acá. ¿Pero por qué? Porque aquí es donde juega el papel en la profundidad de píxel. La profundidad de píxel, como les dije, cantidad de información que se almacena en cada píxel. Entonces, como cada cantidad de información se almacena en bits. Ustedes van a ver que la profundidad de píxel se representa por bits. Entonces aquí, yo a mi imagen A. Esta va a ser la profundidad de píxel. Miren aquí. De 6 bits. Esta va a ser mi profundidad de píxel. 6 bits. La imagen B. Ustedes pueden ver que va a ser de 3 bits. La profundidad de píxel. Ustedes van a ver que va a ser de 3 bits. La imagen C es de 2 bits. Que va a ser esa de la profundidad de píxel. Entonces, para que yo identifique cuántas toneladas de imagen. O sea, cuántas toneladas de grises se va a representar en la imagen. Yo lo que hago simplemente es tomar 2. Elevar la profundidad de píxel. Y ya con esto se la cantidad de toneladas de grises. Entonces, veamos para la imagen A. Miren que la imagen A tiene una profundidad de 6 bits. Entonces, simplemente yo tomo el 2. Lo elevo a la 6. Y esta me da la cantidad de toneladas de grises. O sea, esto lo que significa básicamente es cantidad de colores que se observa en la imagen. Vamos a ver. Esto es básicamente cantidad de colores. De colores que se observa en la imagen. Esto es básicamente eso. Vienen aquí. En la imagen B. La tonelada de grises. En este caso, tiene una profundidad de 3 bits la imagen. Yo simplemente leo 2 a la 3. Y tengo 8. Y esta va a ser la cantidad de toneladas de grises. O sea, la cantidad de colores que se observa en la imagen. Aquí se van a observar 8 toneladas de grises. Y aquí, en la imagen C. Yo tengo que la profundidad de pixel es 2. Entonces, lo elevo a ese 2. Lo elevo a la 2. Y yo tendría 4. Y esto es lo que me dice que mi imagen está representando 4 toneladas de grises. Y de hecho, ustedes podemos contar. Miren, podemos contar. Tenemos aquí en blanco. Tenemos un gris más... Un gris más clarito. Un gris más oscuro. Y un color negro. Y si bien bien, no ven otro color ahí aparte, ¿verdad? O si ven alguno. No. No. Solo veo 4 colores aquí. Y es precisamente porque es de 2 bits. Entonces, cuando yo... Cuando el 2. Lo elevo a 2 bits. Esto me va a dar 4 colores. Esto me va a decir que mi imagen va a tener 4 colores. Y miren aquí. Aquí ustedes ven más colores. Porque aquí ustedes logran ver 8 colores. Si ustedes se ponen a contar bien cada color. Que por cierto, yo sé que hay gente que tiene buen ojo. Para identificar todos los colores. Por eso ustedes van a contar nada más que 8 colores de grises. Y no más que eso. Y esta. Miren aquí. Mi imagen se va a estar... Miren aquí. Aquí la imagen. Se va a estar viendo mejor. Pero es porque tiene más... Representa más colores de grises. Representa una mayor cantidad de colores de grises. Esto es lo que pasa entonces. Ok. ¿Preguntas con esto? No. ¿No? ¿Todos? ¿Todos claros? Sí. ¿Todos claros? ¿Todos claros? Sí. Todo claro. Excelente. Entonces viene ahora la chambra. ¿Cuántos tonel de grises se observa en cada imagen? Excelente. Tengo 4 imágenes aquí. Exactamente. Exactamente. La misma paciente. Pero yo lo que estoy viendo aquí. Es que mi imagen se reprodujo con diferentes profundidades de píxel. Aquí estoy con una de 8 bits. Una de 3 bits. Dos bits. Y un bit. Listo. Yo lo que quiero saber es cuántas tonel de grises se observa en cada imagen. Ok. ¿Podemos hacer esto en dos minutos? Sí. Listo. Y pregúntale autoriamente a cualquiera. Son 4 ejercicios. O sea, aquí les voy a preguntar a 4 de ustedes. Listo. Y por mientras voy pasando lista. Por mientras voy pasando lista. Listo. 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 Ok, Andrea. Andrea Dayana Castillo. Presente. Andrea Di Pérez López. Presente. Cristabel. Presente. Daniel. Presente. Eli. Presente. Gary. Presente. Gloria. Presente. Hillary. Presente. Jonathan. Presente. Josué. Presente, Eli. Presente. Karen, Melissa, Montoya. Presente, Eli. Karen, Jacqueline. Presente. Katie, Carolina. Presente. Kenia, Sireen. Presente. Karen, Aida. Presente. Kimberly. Presente. Litsa. Litsa. Yvette. Se encuentra aquí Litsa. Litsa, Litsa. Pero ella no está. María Fernanda. Presente, Eli. Meli. Presente. Michael. Melanie, perdón. Presente. Michael. Presente, Eli. Nadia. Presente. Selvin. Selvin. Presente. Susana. Presente. Y Verónica. Presente, Eli. Listo. Entonces, solo falta Litsa. ¿Quién no está aquí? Ok. Entonces, listo. Ok. Resultados. Comencemos. Primer resultado. Vamos a ver. Daniel. Lo siento y lo siento. Ok. Déjeme buscarla. Tengo un relajo de diapositivas aquí. ¿Cuál es esta? Permítame. Es que tengo un relajo de diapositivas. Es lo feo, créanme. Es lo peor. Es lo feo ahorita que como tengo tres clases divididas. O sea, tengo cuatro clases y tres clases diferentes. Es un montón de material que hay que tener listo. El día que, el día de mañana cuando uno de ustedes sea docente, si Dios quiere que le interese la docencia y llegue a dar una clase en línea, alístese. Alístese. Alístese porque ya no, ahora te dé pelo y preparación. Ok. Daniel, entonces. Daniel, imagen, imagen nada. Recuerde. Primera imagen, segunda imagen, tercera imagen, cuarta imagen. Entonces, Daniel. Primera imagen. Ok. Primera imagen. Primera imagen. Entonces, Daniel dice que hay 256 tonalitas grises. Así, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Así? ¿Están viendo la presentación, por cierto? Sí. Ok. Ok. Vamos ahora. Vamos ahora a Andrea López. Andrea López. Segunda imagen. Ocho. Ocho tonalitas de grises. Ok. Segunda imagen. Andrea dice que hay ocho tonalitas de grises. ¿Contramos todos? Sí. Excelente. Sí. Excelente. Sí. Vamos ahora con, por aquí vamos a ver uno de los últimos. Susan. Susan. Susan, segunda imagen. Cuatro. Tercera imagen. Ok. Tercera imagen. ¿Cuántas tonalitas? Cuatro, ¿verdad? Cuatro. Excelente. Y Hillary. Sí. La última imagen. Da dos tonalidades de grises. Ok. Dos tonalidades. Excelente. Sí. Excelente. De grises. Ahora, excelente. Y pregunta, ¿cuál sería más adecuado para el diagnóstico? ¿La ocho bits, tres bits, dos bits o un bit? La de ocho bits. Ocho ya más adecuado. Sí. Obviamente. ¿Cómo me ha servido la? Mire, la de uno. Podemos obtener información de la imagen. Sí. Exacto. Listo. Entonces, ok. Vamos bien. Ahora, yo voy a hacer otra pregunta más aparte. Esta es una pregunta en punto extra. Quiero que me digan. Ustedes ven esta gráfica. O sea, esta manita. ¿La ven? Sí. Sí. Y aquí ven 16,384 tonalidades. Punto extra para que me digan cuánto es la profundidad de píxel aquí. Yo avanzo. Por mientras avanzo. Es una pregunta que les dejo. Y ahí el que quiera responder a eso para los puntos extra, se lo gana. Pero tiene que ser el primero. El primero que lo diga tiene puntos extra. ¿Cuánto es la profundidad de píxel para esta imagen? Listo. Listo. Avanzo. Vamos a ver. Vamos ahora con el siguiente pass. Es la que es lo que es la representación del peso. Es un archivo. Fíjense muy bien que la imagen médica digital tiene un peso. O sea, para que yo la pueda guardar en mi computadora, en un CD. Una base de datos. Ok. ¿Quién está ayudando? La cantidad de píxel es 128. La profundidad de píxel. A mí me da 85,521.53. La tonalidad de píxel es 14 porque da 16,388. Excelente. Excelente. Excelente, Katie. Esa es. Esa es. Miren bien. Si venimos nosotros y elevamos 2 a la 14. ¿Cuánto le da 2 a la 14? 16,384. Excelente. Esa es la tonalidad. Esa es. Esa es. Listo, Katie. Entonces, vamos a ver. Recuérdeme, Katie. Es que tiene que recordarme al final del parcial porque obviamente al final no me acuerdo. Bueno. Entonces, 0.5 puntos extra. Para Katie. Obviamente, o sea, 0.5 es algo. La mitad de un punto. Si le responde otra pregunta y tiene un puntito. Entonces. Para Katie. Listo. Toma la indicatura de pantalla, Katie. Sí, ya. Listo. Ah, ok. Continuamos. Ok. Entonces, vamos a ver con la escala de representación del peso de un archivo. Hace lo siguiente. Miren, cuando ustedes quieren guardar una, una, cualquier, cualquier documento en su computadora o quieren subirlo a una base de datos, por ejemplo, Dropbox o OneDrive o quieren guardarlo en una USB o en un CD. Ese archivo que ustedes están guardando requiere cierta, o sea, va a demandar cierto peso, va a demandar cierta capacidad de almacenamiento. Lo mismo pasa con una imagen médica. Exactamente la misma historia. Cuando ustedes quieren guardar una imagen de tomografía en un CD, esa imagen de tomografía va a tener tanto peso. Y en ocasiones, si ese peso es mayor que la capacidad de almacenamiento del CD, no la van a poder guardar. O pasa lo mismo, pasa lo mismo, miren, lo mismo que cuando ustedes se toman una imagen o se graban un video, por ejemplo, cuando se graban un video exponiendo y ese video es mayor de 20 megas, que es el espacio que permite el campo para subir, ahí hay problema, ¿verdad? Resulta que esa historia del tamaño de archivo, de la imagen, también pasa lo mismo con las imágenes radiológicas. Entonces, requieren cierta capacidad de almacenamiento, cuando queremos guardarla en un dispositivo, cuando queremos guardarla en alguna unidad de almacenamiento. Entonces, resulta que el tamaño del archivo de la imagen va a ser igual, miren muy bien aquí, a la cantidad total de píxeles que tenga la imagen por la profundidad de píxeles. Miren aquí cómo está, cantidad total de píxeles. Pregunta, si mi imagen es de 512 por 512, ¿cuántos píxeles tiene? ¿Cuánto es la cantidad total de píxeles? ¿Cuánto es? O si mi imagen es de 256 por 256, ¿cuánto es la cantidad de píxeles que tiene? ¿Cuánto es? Imagínense, 256 píxeles a lo ancho y 256 píxeles a lo ancho, ¿cuánto es la cantidad total de la imagen? La imagen. Es como un programa básico de quinto grado o sexto grado. 262.144. Exactamente, lo único que tiene que hacer es multiplicar la cantidad de píxeles a lo alto y a lo ancho y ya tiene la cantidad total de píxeles en la imagen. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué es importante esto? Ya les voy a decir por qué es importante, vamos a ver. Comencemos. Recuerden muy bien, recuerden esto. Tamaño de archivo de la imagen, cantidad total de píxeles por profundidad de píxeles. Recuerden esto. Miren, es básico siempre, solo tienen que multiplicar estas dos cantidades. Siempre, ¿verdad? Comencemos con la primera. ¿Cuánto es el peso de una imagen de 512 por 512 bits? Listo, comencemos. Tamaño de peso de archivo. Tamaño de peso de archivo. Peso de archivo. Igual a, recuerden, bueno, lo voy a poner más arribita para que no confundan. Cantidad total de píxeles. Total de píxeles. Por profundidad de píxeles. Listo. Excelente, ya está aquí. Bien compacto y resumido. Excelente. Ahora. Ok, 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 ok. Ahí está. Está listo. Listo. Solo multiplicar estas dos cantidades. ¿Cuánto tengo total de píxeles aquí? Total de píxeles. ¿Cuántos tengo aquí? 262.244. Sí, exactamente. Es eso. Eso es lo que tengo aquí. Nuevamente, el valor, por favor. 262.144. 262.144. Sí. Sí. Excelente. Y la profundidad de píxeles, aquí ya tengo 12 píxeles. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tamaño de peso de archivo. Peso de archivo. Es igual a, entonces, en este caso, 262.000. 262.144 por 12. ¿Cuánto me da? Ah, y 12 bits. Que no se nos olvide estos bits, porque es uno que le va a dar peso. Nos da a 3.145.728. 3.145.728. Ok, confirmamos todos. Sí, eso. Exactamente. Esto es lo que va a demandar para la imagen. Es lo que va a demandar. Listo. Hagamos esto. Hagamos estos dos, por favor. Hagamos estos dos ahorita, repito. Porque así lo hacemos más rápido. Vamos a ver. ¿Cuál es el tamaño de peso de archivo para ese segundo? 4.194.304. ¿4 millones? Ajá. 4.194.304. 3.304. Excelente. ¿Qué es lo que hizo aquí su compañera? Simplemente multiplicar todo. Multiplicar 512 por 512 por 16 y le va a ese valor. Multiplique. Solo multiplique. 512 por 512 por 16 y ya tiene el resultado. Simple. Súper simple. Solo de multiplicar. Siguiente. Aquí, por favor. Un voluntario. Voluntario. 16.777 con 266. 16.777. Ajá. 216. Así, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a una peculiaridad. Quiero que noten ustedes. Notemos una cosa súper interesante. Notemos que. Vamos a ver. Primera comparativa. Tengo una imagen de 512 por 512 y 12 bits. Y una imagen de 512, 512 y 16 bits. Listo. Díganme ustedes. ¿Cuál pesa más? De estas dos, nada más estas dos. Estas dos, estas dos, estas dos. ¿Cuál pesa más? La de 16 bits. Correcto. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero representar más colores, eso va a demandar más peso para la imagen. ¿Sí? Ahora comparemos estas dos. Si se fijan bien, misma cantidad de bits, misma cantidad de bits. Y solo que, fíjense muy bien. 512 y 512 y 1024 y 1024. ¿Cuál pesa más? La tercera. Porque hay más cantidad de pixeles. Correcto. ¿Y qué significa esto? Esto es lo que, cuando yo veo 1024 aquí, 1024. Recuerden que esto va, o sea, me va a generar más detalle en la imagen. Así como los ejercicios que hicimos ayer. Yo sé que cuando yo comparo estas dos. Esta va a tener más detalle. O sea, va a tener mejor resolución espacial. ¿Qué me dice esto? Que cuando yo quiero mi imagen más detallada, esa imagen va a pesar más. ¿Por qué considero yo esto? Porque resulta que cuando yo me pongo a trabajar ya en los ambientes hospitalarios. Y me doy cuenta del tipo de equipo que muchos centros médicos tienen. Algunos equipos son súper viejitos. Creemos. O sea, un centro, miren, una mesa, una, una, una mesa de trabajo. Para una mesa de trabajo usualmente, o sea, las computadoras usualmente se pueden llegar a encontrar uno. Pueden ser de baja capacidad de, puede tener poca memoria de RAM, por ejemplo. Pueden tener poca capacidad de almacenamiento. Y entonces esto hace que cuando yo quiero una imagen con bastante cantidad de píxeles y con bastante profundidad de bits. Tenga ahí una limitante. Para el momento de cargar esa imagen. Porque hay computadoras que no pueden, o se ponen súper lentas cuando yo quiero una imagen súper detallada. Y creo que así pasa, por ejemplo, cuando ustedes se quieren poner a jugar un juego en su computadora. Y ese juego tiene los mejores gráficos del mundo. Puede que su computadora ni los corra. Pasa algo así, fíjense muy bien que puede llegar a pasar algo así con una imagen. Cuando ustedes quieren cargar una imagen súper detallada. Con muy excelente detalle. Con muy buena profundidad de píxeles. Resulta que esa imagen va a pesar mucho. Y como la imagen va a pesar mucho. Eso va a demandar una mayor capacidad de procesamiento para la computadora que lo que recoge esa imagen. Y puede que haya computadoras que no tengan la capacidad para reproducir esa imagen. O que se ponga súper lentísima a la computadora cuando la esté visualizando. Otro detalle a considerar, ¿verdad? Entonces, consideraciones. Consideraciones graves. Consideraciones. Consideraciones. Por cierto, les cuento esta historia. Yo trabajaba antes de entrar a la U en un centro de arroaterapia. Y a veces nos ponían imágenes de 1024, 1024, creo que eran de 16 bits. Y se ponía súper lenta. Porque la computadora era del año 2000. Sin exagerar, era del año 2000 la computadora. Y la compraron usada. Porque, créanme que comprar un centro de computadora específico para las aplicaciones que se utilizan en el entorno. Puede llegar a ser súper caro. Y entonces los centros médicos no tienen otra que comprar equipos usados. Entonces, consideraciones. Cuando tengo una imagen con bastante detalle, con bastante detalle, esto aumenta. Esto aumenta, vamos a poner aquí, el tamaño de la imagen. Lo que puede poner muy lento, puede llegar a a limitar la imagen en computadoras con bajo, con baja capacidad. el procesamiento. Esto es lo que quiero cumplir. ¿Listo? Esta es la conclusión que quería hacer con esto. ¿Estamos enterados todos? ¿Sí? Sí. ¿Listo? Pasemos, pasemos más. Pasemos. ¿Voy a borrar esto? ¿Voy a borrar esto? Sí. Todavía no. Ok. Listo. Pasemos, pasemos, pasemos. Porque ya casi es hora. Señor, ya casi es hora. Ok. Por cierto, si los laboratorios les comento que inician de esta, o sea, falta todavía. O sea, la semana después de vacaciones todavía no hay laboratorios, así que no se vayan a estresar. Todavía. Se los comento porque es que siempre hay uno que otro que dice, es que no me han comunicado nada en laboratorio y empieza a tirar veneno. Entonces, se los comunico ahorita. Los laboratorios todavía de esta clase todavía no comienzan en la semana. Comienzan de aquí de esta a la siguiente. Entonces, ok. Listo. Voy a borrar esto y vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Voy a saltar esto. Esto no lo vamos a ver este periodo. Ya no queda tiempo e invito a avanzar. Ok. Otro factor que va a afectar la resolución de contras es el siguiente. Resulta que los detectores que yo aplico, por ejemplo, este Fast Panel, es una pequeña conformación de píxeles. ¿Qué es esto? Es básicamente, cada píxeles básicamente nos permite representar una imagen con varios píxeles. O sea, si miren aquí. Lo voy a explicar poco a poco para que no se confunden. Esto que ustedes ven aquí es un receptor de imagen en las modalidades digitales que utilizamos. es un receptor de imagen de las modalidades digitales con que trabajamos. Ok. ¿Qué pasa? Internamente, si vemos, cuando llegamos a su derecho internamente, el equipo internamente, vamos a encontrar que ese equipo tiene una conformación de píxeles. estos textiles son pequeños detectorcitos. son detectores chiquititos. O sea, tenemos un detector que a la vez está conformado por pequeños detectores más chiquititos. Resulta que la forma en cómo se diseñó este detector también me puede llegar a afectar la resolución de contraste. ¿De qué manera? Aún no lo vamos a ver. Aún no lo vamos a ver. Pero sí, sí les quiero comentar que el receptor de imagen, o sea, el detector, el receptor de imagen, sí me puede llegar a afectar la resolución de contraste. Me la puede llegar a afectar. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Por qué resulta que hay detectores que son más sensibles que otros? Que son mucho más sensibles que otros. ¿A qué me refiero con sensibles? Recuerden una cosita. Cuando llegan los rayos X al paciente, recuerden muy bien esto, llegan esos rayos X al paciente, pasan por el paciente, vienen aquí, y recuerden que los rayos X se van atenuando exponencialmente. Es un tema dentro de la radio, como yo aquí lo sabemos. El asunto es que de estos, por ejemplo, inicialmente, mil rayos X que llegaron a la piel solo terminaron pasando 32. O sea, fueron poquitos los que terminaron pasando. Otros se atenuaron, hubo otros que se convirtieron en una radiación dispersa, se pasaron al lado oscuro. Pero el asunto es que solo hubieron 32 rayos X que terminaron pasando, que pasa con esos 32 rayos X. Resulta que no todo sude la misma energía. Porque recuerden que este as es multienergético. ¿Qué significa eso? Que hay rayos X de alta energía, baja energía, energía intermedia, y cuando todo esto pase, va a haber algunos rayitos de baja energía, otros rayitos de alta energía, otros de energía intermedia, y entonces nuestro receptor tiene que estar diseñado para registrar tanto los rayos X de baja energía, energía intermedia, y de alta energía. Si está bien diseñado para registrarlos, la consecuencia es que voy a tener una buena resolución de contraste en mi imagen. Pero si mi equipo no está bien diseñado para registrar esos rayitos de baja energía, alta energía, y energía intermedia, resulta que mi imagen no va a tener una buena resolución de contraste. Entonces, pasa, en conclusión, en conclusión, otro factor que me puede llegar a afectar la resolución de contraste es la sensibilidad de detector. Otro factor que me afecta la resolución de contraste, de contraste, es la sensibilidad del detector. ¿Qué significa con sensibilidad de detector? Sensibilidad es que puede captar muy bien todos los rayos de X de baja energía y de alta energía y llegan al resultado de la imagen. Esto es. Listo. Esto es lo siguiente que sucede. Ok. ¿Pregunta fue esto? ¿Preguntas, preguntas? ¿No? ¿Todo claro? No, Lee. Todo claro. Excelente. Vamos bien. Ok. ¿Quién más va a hacer falta? ¿Qué más hace falta? Déjenme ver qué más hace falta. ¿Quién más hace falta? Listo. Terminamos aquí. Ya lo demás es otro tema. Terminamos aquí. Nos vemos. ¿Qué día nos dieron de feriado? Miércoles, ¿verdad? Jueves y viernes. Esos días tienen de feriado. ¿Confirmemos a alguien por ahí? No sé, Lee. ¿O no han tirado ningún comunicado? No. Bueno, yo no sé. La verdad no han dicho nada. Oye, ustedes, si no tienen... Un comunicado que anda solo sale mañana para saber si van a dar el jueves y viernes. Porque la profesora de la clase anterior nos dijo de que el jueves teníamos clases. Ah, y ustedes, entonces íbamos a tener clases el jueves. Y yo pensando que era feriado todo esto. Lee, disculpe. Puede pasar a la anterior, la diapositiva anterior. Esta. Ok. Entonces nos veríamos el... Miren. Si tiran, si tiran comunicado. No, esta no. La otra. Ok. Entonces miren. Si tiran esta. ¿Sí? No, describió el factor que afecta a la resolución espacial. Ajá. De contraste, perdón. De contraste. No está. No está. Está. Creo que ya lo eliminó. Ahí está. Gracias. Eso es. Entonces, no, miren. Si tiran comunicado, nos veríamos. O sea, si sin un comunicado dice, autorizamos el feriado, o sea, se otorga el feriado para el... ¿Qué mañana? Mañana es 15, ¿verdad? Para el 15, el 16, el 17. Ok, nos vemos hasta el lunes. Pero si tiran un comunicado ahí, no, el feriado solo se otorgará el... O sea, si no dicen nada, yo asumo que el feriado solo llegue al 15. Entonces ahí sí nos veríamos el jueves nuevamente. Y tenemos, tenemos chama. Por eso es que, miren, hay bastante... Cualquier cosa, al que mire el comunicado que lo envía el grupo. Exactamente. Si a ustedes les cae un comunicado oficial, o sea, fíjense muy bien que sea oficial porque es que hay un montón de gente aprovechada con malas intenciones, pero no de la clase, sino que en general que tira comunicados falsos solo para confundir. Pero fíjense, si tienen un comunicado oficial, ahí lo comparten para que estemos todos al tanto. Pero si no hay comunicado, nos vemos hasta el jueves. Nos vemos el jueves. Listo, licenciado, gracias. Listo. Nos vemos entonces. Feliz saludo a todos. Gracias, Lili. Igual, feliz día. Gracias, Lili. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Dale.